Sé quien soy, será un vital de tu convicción, si hasta mi sangre se volvió canción. Como el mar, será tu llanto de frío y sal, como el silencio mi caminar. ¿Dónde voy? ¿Será contigo o será con Dios? ¿Tendrá la sonda ahora mi corazón? La verdad es que no alcanza para volar, una cama en soledad. Ya me voy, camisa vieja dispuesta en mi corazón, mojando en otro cauce de sudor, sonrisa haciéndole frente al dolor. Ya me voy, amor, comprender es mejor. Solo sé, mi vagón que cargado está, de cosas sin presa, la que pueda dar los sueños. Una tristeza quebrada en dos, y ven conmigo, nunca con vos. Vengo a ti, si un paso queda en la eternidad, como pisar, tu arena se llega al mar. Quedarán mis manos dibujando tu piel, tinta y cerebro sin papel, que ya me voy. Camisa vieja dispuesta en mi corazón, mojando en otro cauce de sudor, sonrisa haciéndole frente al dolor. Ya me voy, amor, comprender es mejor.